Yo no soy pollo ni he nacido, el pollo me hace el caldo de Nor-Suiza Tengo canciones, muchas sopas deliciosas y sonrisas Mira mami, claro, es Nor-Suiza El buen principio de una sopa muy especial es Nor-Suiza Porque huele a pollo, sabe a pollo y... Es mi pollo El buen principio es Nor-Suiza, por su pollo ¡Gracias por ver el video!